qué pasa chavales como te quitamos un nuevo tutorial de minecraft y bueno hoy como como veis os voy a enseñar cómo descargar instalar la minecraft en la versión 1.8.3 vale la verdad que ya estamos subiendo bastantes versiones y bueno como veis aquí tenemos link vale que lo dejaré en la descripción bajar a la descripción y veréis el link pondrá minecraft 1.8.3 y podréis descargar el minecraft vale ahora enseño cómo instalarlo y tal y nada mientras voy buscando el navegador ya sabéis que puede vale cualquier navegador vale o el chrome o fila internet por el que sea y buscáis el link y nada antes deciros que éste que esté más inclusive para actualizarse vale cuando sea con la nueva versión se actualizará vale simplemente tenéis que cambiar la carpeta bueno ya enseñaré ahora después nos llevará a fin a buscar el link y nada tenemos que esperar cinco segundos que habéis visto el soltamos publicidad que no es nada y no llora media fire que donde su botón mismo carpeta minecraft todo le vamos a descargar como veis no ocupa nada y se descargará lo dejáis en el escritorio vale yo no lo dejo voy a lo tengo ahí o mira en vuestra carpeta de descarga y lo dejáis y no una vez tengáis minecraft ya lo voy a borrar porque esto el link no quiero no tener la descripción vale y no una vez tengáis minecraft que es esto como bien archivo win red le dais clic derecho extraer aquí y os verá como tres archivos como veis son dos y esto vale esta información de mi canal os recomiendo lo miré esto es la información vale y ya esto es minecraft vale lo que tenéis que hacer es iniciarlo con java vale tenéis que tener java actualizado a la versión 7 y vale no la 8 se nos sirve para nada y le dais dos veces clic y se estará comprobando actualizando y tal el launcher como veis está ahí iniciando y ya estarán lanzados vale que aún no tenemos micrán la versión 1.8.3 vale esto seguramente o tarde un pelín más vale porque la primera que lo ponéis yo como ya lo tenía puesto de antes pues no matarla poco en instalar y tal y como veis está en vez de terminar en esta versión pero que tenéis que hacer es poner primero un usuario vale si soy premio o no premio vale yo pondría premium para enseñaros a los no premium que exactamente lo mismo por si imponer contraseña por ejemplo se de kamikaze y te y le dais iniciar sesión automáticamente vale y lo que tenéis que hacer aquí de atrás perfil y aquí pone por ejemplo no sé minecraft 1.8 y aquí elegir vuestra versión que queráis si le dais aquí directamente se actualizará la última versión como veis aquí tenéis la 1.8 de 3 y tal en este caso sería esta vale por si le dais aquí se actualizará automáticamente así que sirven más o menos todas las versiones así que no le dais aquí le dais a guardar perfil vale si no hay de guardar perfil pues no se guardará instalación necesaria si no voy a poner esto otra vez de conectarse se conectará vuestro perfil vale también vale por los premios de equipo si queréis ver algo de la carpeta y le da iniciar juego unas inicia juego estar instalando vale va a tardar un ratico si nos vamos a esperar un momento si veo que va a tardar mucho problema le doy un corto al vídeo no no más que tarde bastante no pues está como instalando toda la carpeta y tal así que nada vamos a esperar y bueno una vez descargado le dais inicia juego vale directamente se debería iniciar el juego directamente bueno como veis se carga bastante rápido si veis que se tarda un pelín más dale inicia juego porque le falta un poco para instalar y no como veis está iniciando minecraft 1.8.3 esto lo podríamos cerrar en teoría vale pero yo yo recomiendo lo minimizáis ya debería estar bien esto lo ponéis luego en pantalla grande vale yo como estoy grabando el escritorio no puedo y como veis minecraft 1.8.3 vale ya inicia mundo crear y tal y bueno chavales ya esto es el vídeo tutorial muchas gracias por verlo dale si ha gustado y bueno ya me dejáis en comentarios si queréis que suba otra cosa de minecraft y nada de nuevo gracias y hasta la próxima